Experiencia, modernización tecnológica del procedimiento de presentación de la Declaración de Industria y Comercio, mediante la habilitación de mecanismo de firma electrónica FE para los contribuyentes en el municipio de Pereira. La Alcaldía de Pereira, a través de la Secretaría de Hacienda, implementó acciones para consolidar la estrategia de gobierno en línea que permiten identificar, gestionar y satisfacer las necesidades de los ciudadanos, facilitando su interacción con las distintas entidades locales por medios electrónicos como parte de la consolidación de un gobierno abierto y transparente que fomenta la participación y el uso de las TICs con los altos estándares de seguridad de la información. Es así como se modernizó el procedimiento de presentación de la Declaración de Industria y Comercio, mediante la habilitación de la firma electrónica para los contribuyentes, permitiéndole a la Secretaría de Hacienda autorizar la presentación de las declaraciones a través de medios electrónicos en las condiciones y con las seguridades establecidas en el reglamento expedido por la Administración Municipal. Con esto, la Alcaldía de Pereira generó un impacto positivo para que los contribuyentes puedan presentar las declaraciones de Industria y Comercio de forma electrónica, segura y sin costos de desplazamientos.